Hola a todos, hoy os voy a enseñar a como publicar un comentario en GIF en Instagram Para lo primero de todo es tener Instagram instalado Nos vamos a la Play Store o la App Store y buscamos Instagram Entonces, tendríamos aquí Instagram y le damos a abrir Vale, y por un ejemplo, actualizaríamos en este caso y bajaríamos un poco, vale Por un ejemplo, aquí hay un coche de Toretto que está en modo Toretto Y tendríamos aquí una grúa, este que va a limpiar un espejo Aquí nos riemos de él, vamos aquí a los emojis Nos saldrían primero los emojis, en mi caso en Samsung Y nos iríamos aquí y nos riemos Buscamos reír y se lo enviamos Buscamos reír y se lo enviamos